Música Buenas tardes, gracias por haber venido a la presentación de la agrupación Madres Unidas por la Vida les contamos como se inició nosotros desde nuestro espacio, que ya todos conocen empezamos colaborando primero con Paola y presentando un proyecto para que haya más concienciación sobre la donación de órganos en el municipio para que se ponga Donar Vida, el teléfono y página del INCUCAI desde ahí también conocimos a Jessy y empezamos a colaborar con ella con la difusión de Donar Sangre para Médula Osea, a la cual hicimos y tratamos de difundir para que los demás tomen el mismo ejemplo en este tema y también luego de eso se contactó Mónica Antón con nosotros, es mamá de Gianluca que padece ataxia de Friedrich y también, bueno, hace un tiempito pido la banca abierta para, llevando un proyecto para el que el 25 de septiembre fue el día mundial de la ataxia el Consejo Elevante lo declare interlegislativo y pidió la banca abierta para contarles a los concejales y al presidente del Consejo cuál era la enfermedad bueno, con la idea de que se conozcan lo que la ciencia llama enfermedades raras para, primero, hacerlas conocidas y segundo, para ver si se puede colaborar con el tema de la prevención sobre esa enfermedad a raíz de eso nosotros creímos importante ya que cada una luchaba individualmente con esto que se conozcan que se conozcan para poder en conjunto contenernos y ellas contenerse que creo que es fundamental en el día a día con la problemática que cada una lleva estar unidos y bueno, eso y compartir las buenas y las malas del día a día que va cada uno llevando a partir de ahí bueno, tuvimos un par de reuniones y se conformó esta agrupación que se llama Madres Unidas por la Vida a la cual están las chicas que están acá al lado mío también está Karina Beñi que trabaja con el tema de hipoacúsicos y Janina Miseli y bueno la idea es ponerse a concientizar sobre las temáticas que cada uno tenga y bueno la primera jornada la vamos a tener este jueves a partir de las 10 de la mañana la secundaria número 9 que es en el edificio de la escuela 23 así que bueno contentos por eso y vamos a seguir más adelante con más actividades Bueno, qué tal buenas tardes está Tiago que espera un trasplante bien pulmonar Mika que espera un trasplante de médula Gianluca que tiene ataxia de Friedrich y Juan Cruz que también tiene ataxia de Friedrich en realidad esto surgió porque es lógico que nosotros hablamos desde el lado nuestro de lo que aprendimos como madres a llevar toda esta lucha que es el día a día no tenemos ni lenguaje médico ni nada pero sabemos la importancia de tratar de ayudarnos porque muchas veces en un momento desesperante o ante un diagnóstico que no nos gusta o ante un viaje contar con el apoyo de alguien que quizás padece lo mismo que nosotros en cualquier tipo de enfermedad o sentirnos contenido es súper importante por eso logramos valor muchísimo la actitud de Rodrigo de haber querido formar esta agrupación en las cuales nos unimos y la idea y la idea es que todo aquel que tenga alguna enfermedad o alguna necesidad o necesite el apoyo nuestro en un tema de un apoyo una concientización hacer jornadas tratar de informar sobre enfermedades hay muchísimas enfermedades que no se conocen entonces lo importante es la difusión la información y el tema de que empecemos a tomar conciencia de que en realidad hay cosas que nos competen a todos y es como yo digo a veces un sueño compartido un sueño soñado por uno solo es solamente un sueño pero si un sueño lo sueñan muchas personas ese sueño se puede convertir en realidad en las piedras fundamentalmente de comillas hay muchas esperanzas si obvio nos buscan soluciones nosotros tratamos de por ejemplo nosotros en mi caso padecemos la enfermedad de Tiago es una enfermedad brutal agresiva violenta si bien a Tiago se lo ve corriendo contento Tiago espera su segundo soplo de vida entonces yo digo cuanto más informamos sobre todo esto sobre la fibrosis quística el trasplante la ataxia y un montón de enfermedades raras más que hay que no se conocen y está en nosotros darlas a conocer y tratar de apoyarnos ¿Qué tipo de actividades van a desarrollar? ¿O sea por la agrupación conformada? Ahora el jueves a la mañana vamos a dar una charla informando sobre la agrupación y sobre las enfermedades estas en la escuela media número 9 en la escuela secundaria a la mañana eso por el momento estamos también organizando una jornada de concientización de información sobre esta agrupación y las enfermedades y para contar cómo vamos a empezar a trabajar y en lo que vamos a hacer y cómo vamos a ayudar y para informar a la gente cómo puede contactarse con ustedes exactamente a la gente